El semáforo verde El semáforo verde El semáforo verde Todo lo que había es un paso Mirá lo que es la frenada De A3 doblando Recta principal A máxima velocidad De la primera vuelta de carrera Pasa Ledesma Mandando con su Chevrolet Y mirá como se sobrepasan Y se pasan De pontón a pontón Uno tras otro Primero Ledesma Va al ataque Truco Truco no lo suelta Ledesma Tercero Werner Después Sarducci Masakare Tirando en Junta Y así se cierra Esta primera hilera Esta interminable hilera En la primera curva Mientras Juan Tobacco Talemani Pasaba a la par de Santiago Mandoni Cerramos recién El giro uno De la final Ahí está Agustín Canapino Que viene remontando Desde el fondo Con Leandro Moletti Con Moriati Que lo partan De un costado Pasa Canapino Pasa Moletti Y va a aparecer también Emanuel Moriati Detrás de Moriati Tiene el manute Paran el ingreso Carlitos Mirá Carlitos Afuera Y veíamos en la gráfica Cómo Sueve y son bastante gotas Las que están cayendo Ya preparan las gomas de lluvia En el Renault Sport Torino Team Y también las preparan En el equipo del puntero De Cristian Ledesma Estaremos atentos A cada llamado De Nico Neus Mirá Ledesma Pisó en falso Ledesma Algo le pasó a Cristian Tito No, ocurre que vienen Con el neumático En temperatura Te agarra El cambio de temperatura De pista Por el agua Y los autos Se descontrolan La situación es la más difícil Para el piloto Yo lo que haría Ya es cambio de neumático No tenemos limpio para abrir No tenemos limpio para abrir Canapino No ve absolutamente nada La que le faltaba Canapa Ahí está la carrera Que es absolutamente Una lotería Una ruleta rusa Esta final del TC Llueve en Viedesma Esto no lo imaginábamos Ahora es la sensibilidad Del piloto Para manejar Y la pericia del equipo Para saber Si esto puede ser pasajero O cambia totalmente la carrera Mirá Canapino Sin visibilidad Absoluto Va al costadito Del auto de Santiago Mangoni Un poquito más adelante Viaja Camilo Echevarría Lo que le está pasando A los de adelante A truco lo pasó Arduccio La explicación de Tito Mezzone Para tener una carrera Que se vuelve Absolutamente alocada Y ahora el más rápido Gana otra pista Gana otro lugar Gana Pino Pese al problema Con el parabrisas Muy sucio Detrás de Trocete En el puesto número 27 Tenía problemas Bonelli Y mientras tanto Se neutraliza la carrera Por eso Por la detención Del Pope Bonelli Neutralización de carrera Bandera tricolor Ahí está el rescate Que venga el verde Para el lanzamiento Pero al final Desde ese mismo Verde Verde Pero bien verde Bien verde Hasta la primera Culva Esta vez saltada de cuadros Ahí va Le deja Aguernel El ataque Se pone casi a la par Mientras tanto Por afuera Truco Quiero Dice Truco Quiero el podio Bajo a Martín Ya está el trasero Bajo a Martín Si señora Pau de Bellones Gran maniobra Por afuera Te gustó esa título La aplaudiste La anticipé Porque era lógico Tiene un gran auto Le dio la confianza Y la ganó Lo hizo muy bien Miren señores Como vienen peleando Todos esos dos Casi no te alcanza La pieza Volve Valentín El torped La recibe Casi sale del circuito Primero le despa Segundo Warner Tercero Juan Martín Truco En gran maniobra Sobre Facundo Arduzzo Quinto Sigue pasacane Mientras Angelina Y Castellano Se miran duro Y parejo Se dan allí Los dos pilotos del dos Pasa que con Truco Hay una triple condición Para Truco está Saber que tiene un buen auto Tener las ganas de avanzar Y además buscarse revancha Porque el puesto de él Era al menos segundo Claro Y con la Jovina Quedó cuarto Ahora ya recuperó una posición Mirá el enjambre Aparece Guillermo Hortelli Está en esta campeona Ahí va Guille Ahí va su majestado Hortelli Se tiene con la buena Guille Bien por el campeón Con la 12 Capo de la 12 Hice el Hortelli Para superar la línea Tanto de Alok Como de Leone Lugalde Buscando avanzar Por donde ando Hortelli Que no lo envuelve Puesto 26 ¿Qué hace el 6? Volve para adelante Señores Ahí está la frenada En la última horquilla Vale Desma Controlando la Werner Tiene que mantenerlo a raya Mariano Mira ¿Quién tiene? ¡Oh! Hay que Lohini Nolessi Catalan Magny Mira que lío Ahí hay la horquilla Que desparramos Bueno Esto puede estar Neutralización Sí señor Neutralización Alto el fuego ¿Quién tiene un vuelta? A ver Y ahí está Salió para afuera Catalan sacó bien el auto Bien por él Lo sacó el Mago Berlín Bien Bien Los que logran sacar los autos Para eso está la marcha atrás Sí señor Ahí está el medio del lío ¿Te acordás que hubo exclusiones Porque había autos Que no tenían marcha atrás En algún momento? Sí señor Alguna vez pasó ¿Y por qué incide? Porque por seguridad Los autos deben tener marcha atrás Sí que bueno Nada Lo que más preocupado me deja Es que Había pilotos muy buenos Atrás Largando conmigo Y no levantaron Cuando había tierra Uno de ellos es Pataro Así que Nada Creo que es para Para rever ese tema Porque si no No levantamos Nos vamos a lastimar Ahí está Bajosito de Palma Enojado Sí, sí Se nota Ahí en el sector de Walter En el sector de El de verde Para bien verde Se quedó muriéndice en el fondo Relanzamiento Ledesma Werner Y ahí va Ledesma Manteniendo el mando de carrera Segundo Werner Tercero truco Cuarto sigue siendo El flaco Arduzo Quinto Gastón Va a sacar Así doblaron la uno Aguirre intentando por fuera Sí señor Valentín Aguirre Por afuera Ahí está El torpedo de Arrecipe Con el perla negro Que parezca una contradicción Ahí va por afuera El de Arrecipe Por adentro Le ganó la posición Y aguanta Castellano Con toda la experiencia Pero el pibe Aguirre Mirá Aguirre Porque le queda por dentro Lo siguiente Y ahí se tira Va para adentro el 2 Gana la posición Pareciera que sí Va al tanto de Angelini Pudo Aguirre Pero aguanta Castellano Le ganó Le ganó Dice Mirá Castellano Ah bueno Como refrescó el pincho Mirá Pib Le dice Castellano Hay tiempo Sigue la pelea Ahora saca medio auto Adelante Valentín Aguirre El torpedo lo quiere voltear A los pianazos Castellano Sí señor Parece un tonto Ahora Castellano Queda por dentro Sí señor Curvy contra Curva Nos cambia la tendencia Ahora va por adentro Castellano Que lo aguantó Aguirre Como diciéndole Respetá un poco Ahí por afuera También el gigante De Recife Andaba Roberto Puntana Por afuera Valentín Aguirre Le roban el espectáculo Pasión Del Tati Con Marcos Angelini Y lo tiraron afuera Tiruccio Tiruccio Sí señor Le se va Tiruccio Y le des más límite Porque frenó Y la delantera derecha Se le bloqueó O sea que no le sobra Re intensa No hay posición definida Mirá lo Cristian Duzio Uy lo que pasa Se topeteó con Matea Rossi O se fue Matea Rossi solo A ver que pasó No me parece que perdió la tasa A mí delantera izquierda Fue muy raro Como se hace afuera En el momento de frenar Truco también Va Truco eh Busca el segundo Sabino 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 Mientras tanto Muy bueno lo de Aguirre Que recuperó la posición Con Ventri Cheli Aguirre Otra vez en carrera En el puesto 8 Señores de esta muleta Saliendo con su 2 Derrapando Pasa bien Lo esperó Liugaldes Claro Toda la experiencia Vino en él Bandera que indica Baja derecha Señores Ortelli en problema Lo pasa El Pato Silva A Guillermo Ortelli Ahí está la bandera Que indica baja adherencia En el sector más complicado De la pista Va Adentro Adentro Va Canapiro Gana una posición más El campeón del turismo carretera En su salsa Canapiro Avanzando A como de lugar Tomando punto Resiste Arduzo por adentro Maniobra defensiva Del flaco De las parejas El tonero Aguanta Se pasó el Tati Se le mete Pinchito Castellano adentro Gana la posición Resiste el Tati Lo respeta Perdió Perdió Hay que seguir en la pelea Castellano le gana La posición Uy acá Uy Canapiro Metido en el lío Fontana Jaraf Entrever Ortelli Ponce Silva Ahí viene Emiliano Espataro Y Nico González Ahí se paró Alan Franco Rugger Para destacar Lo de Rubén Que hace tiempo Que no está en la categoría Con un auto nuevo Equipo nuevo Dándole seguramente Una gran alegría a Mauro Justificado en las primeras 21 vueltas de la carrera Tres vueltas para el final Mirá Valentín Aguirre Torpedo de recipiente Se pasó Se pasó Orduzo Opa Se pasó El flaco Orduzo Mené Bajo presión de Gastón Lo llevó al error Valentín también O Valentín enganchado En los topetazos Con quien andaba Aguirre Metido en el lío Ahí estaba Lamentablemente Gabriel Ponce de León No verá el final El León de Ford Señoras estamos en la vuelta final Metiéndonos allí En esa situación Última vuelta En la pista principal de Viedma Pasó a máxima velocidad Cristian Ledesma Buscar la curva 1 Mientras Ledesma Chico Empieza a sentir la emoción De la posibilidad De la victoria de Cristian Segundo Werner El tercer lugar está en disputa Entre Tuque Masacane Para Gastón Valrayo Se mete al rato Se rozan los neumáticos Se rozan los pontones Prevalece Masacane Gana Es el tercer lugar Después de una Prolongada batalla Con Juan Martín En el quinto puesto El placo Arduzo Adelante Ledesma Controlando la Werner La chance de Werner Se jugó en la frenada Y no le alcanzó Ganó Ledesma Ganó Ledesma Ganó Ledesma Ganó Ledesma Ganó Ledesma La final En Viedma La magia está intacta Cristian Ahí está el campeón 2007 Arrancando el año Como él quiere Con un canapino Que tuvo inconvenientes Sobre el final Canapino Que se retrasa Hasta el puesto 22 Que llega con lo justo Mirá los puestos Que pierde Con la bandera Cuadros a la vez A ver Escuchamos Quería acelerar Y no podía No ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Loco! ¡Muy buenas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Felicitaciones! Ahí está ¡Aviso a la gente! ¡Bien trabajo! ¡Felicitaciones! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!